ah bienvenida un día más a mi canal o yo estoy en un juego que parece super relajante porque voy a mostrar cómo empieza, me está relajando vale está en la isla deshabilitar el pacífico, vale vale es que yo vi que era de plataformas, vale, entonces cargármelo, es una demo por cierto, vi que era de plataformas y dije anda, parece curioso no? ya sabéis que los juegos a mí de plataformas y demás me gustan pero amigo, amigo, vale, hola vale casi no llego, casi no llego vale, vamos a ver qué tal va esto, vale, más rollo que éste y ahora vale, no puedo, no puedo subirme vale, desaparece ¿y aquí qué? jajaja no aparece tío ¿qué timo es éste? eh, ahora sí, ahora sí no, pero le he liado, le he liado, le he liado tío ah, no, no le he liado, retiraron todos a juego, pero no tiene sentido porque yo ahora no llego a ese claro, entonces la verdad estaría en quitar éste vale, ya lo he pillado si aparece éste, es malo te hago el celeste y luego el otro ahí tío, ahí tendría que estar el otro entonces la idea, la idea mía, es ésta ahora sí ahora sí ahora pumba y ahora pasamos vale, el juego trata de puzzles me gusta, me gusta, tiene rollo tío, tiene rollo esos juegos molen, ¿no? voy a darle un poco al coco, que esto es sencillo, pero mola vale entonces tienes que irte tú ya, el problema es que como llego de aquí ah, amigo vale, 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 vale le he pillado, yo salto aquí de aquí vuelvo a saltar no jejeje que mal rollo tío claro y ahora aquí hay un problema ah, no, ahora, ahora, ahora vale, vale, vale que empani tío, enséame mi empano loco vale 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 desaparece 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 y así nos tiramos todo el puño de la vida, vale jejeje vale tengo que hacer algo, porque tengo que llegar vale, a ver ahora vale, ahora si, ¿no? no claro tengo que llegar allí tío o sea hello's como lo hago tú, 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 tú ahora sí lo he conseguido perfecto solo desaparecen cuando saltas, eh no hay que dar tiempo de andar tranquilamente no hay que andar con prisa ni nada no hay que andar con prisa ni nada no hay que andar con prisa ni nada que no hay que andar un parque uno 들어가 un parque un parque Heiaaaa, tu absolutamente es un embajador de destellamiento... ...Estamos equivacados creo. Esto también lleva el tabaizado urbano para Apostas con su participación. Ah, que tío más raro. Vamos a por otro puzzle, más chungo o más fácil no, más fácil no va a ser, imposible No sé, que sea más fácil, a lo mejor sí, no sé, aquí vamos dando saltitos como hey, ya la hemos liado, encima parece una pieza nueva ¿Qué es esto? Amigo, ya está, vale, fácil, esta ha sido fácil, pero porque la siguiente va a ser complicada, otra vez el tío este Mmm, ¿qué atesco aquí? ¿Qué sabes de la isla? LOL Vale, esta está más entretenida, ¿no? Saltamos aquí, no, me falla algo, me falla algo, ya sé lo que me falla amigo Que yo tengo que saltar aquí, perfecto, y de aquí me voy aquí, pero... vale Vale Jeje, hay un problema ya, como se puede apreciar Vale Perfecto, ahora... joder La lías, tío, la lías parda, eh, la lías parda Y no puede ser, no puede ser, vale, ahora sí Tío, le estoy dando a saltar, lo digo en serio O sea, le estoy dando a saltar, y es que no sirve que... tiene que ser así Porque si no, se raya, eh, vale, perfecto, ahora... vale, y ahora, la teoría... sería... la siguiente Vale Vale No 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 me vale No me vale No me vale Jeje, la teoría no me vale Y se supone que yo... tengo que salir por ahí Vale, la teoría dice que tengo que salir por ahí Vamos a sacarlo Ahora Vale, lo he hecho mal, eh, lo he hecho mal Ahora sí La idea Es que, claro Vale, aquí está la idea Vale, ahora sí Hostia, pues me ha costado, tío Qué tonto soy De verdad, no lo he encontrado, digo Pero vamos a ver, ¿por qué saltando aquí y aquí no funciona? Sí, sí que funciona, tío Vale, pues... más de lo mismo, ¿no? Aparece Desaparece Desaparece Vale, ahora aparecen los dos Con lo cual... No, no, lo he hecho mal Lo he hecho mal, creo, ¿no? A ver Sí, porque ahora... Vale, este es el que sobra Sobra, en teoría, este Ese sobra, tío Sí Sí, sobra ese O no, espera, 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 espera Lo estoy volviendo a hacer mal Vale Porque si hago esto Hago esto Vale 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 Y arreglado, aparcado, tío Nos vamos Así de easy Mira, yo estaba pensando en cortar en play ya, pero solo por eso me voy a esperar a ver qué es lo que pasa, porque tengo curiosidad de cómo se ha quedado la historia esta Y que no llegó, tío Y que no llegó, tío, ¿en serio? Vale, ya sé por qué no llegó De aquí, aquí, de aquí, aquí De aquí, aquí, súper sencillo Y nos vamos para casa Vamos a ver si nos tocamos otra vez con el tío Sí, tengo curiosidad A ver si habla... Vale, ahora ya está Que no lo tengo Te están Muy interesante esta es la historia del juego, ¿no? No sé, te mantiene con intriga, oye. Una isla un tanto rara, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Interesante la cura, ¿no? ¿La cura de una película cuyo nombre no recuerdo ahora? No, no, no. Ojo a lo que ha dicho, que ha dicho esperanza para él, ¿eh? Mmm, interesante. O sea, que a lo mejor le pasa algo al chaval. Total, resulta que es un chico simpático, ¿no? Ojo a lo mejor. Ojo a lo mejor. Hola, le ha enviado un dormitorio, ¿en serio? ¿Y el otro continúa escribiendo? Qué fiera, tío. Qué fiera. Vale, es 8 de noche. Demasiado. Pues seguro. ¿Seguro que está durmiendo? Ah, que te lo han quitado. ¿En serio? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Me ha gustado. O sea, tiene una historia, vale, que está, no sé, a mí me ha entretenido, desde luego, me ha entretenido. Y, no sé, me parecía bonito, ¿no? Y la música también está chula. Chula para el juego, me refiero, vaya. No sé, no sé, vale, ahí dan las gracias especiales. Lo dejo porque, joder, que menos, ¿no? Bueno, pues espero que os haya gustado este juego, nuestra demo. A mí me ha gustado, ha estado entretenida, ha sido divertida. Y la historia me ha gustado, sobre todo, la historia me ha gustado, está chula. Así que nada, espero que os haya gustado vosotros también. Si es así, ya sabéis, ya sabéis dejar un like, compartir, si no os habéis suscrito, suscribiros para estar dando mi contenido. Ya sé, apoyarme y nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo y apoyarse.